En asamblea este viernes, la Asociación de Empleados Universitarios, ASODEMU, levantó el paro que llevaba a cabo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco de Macorís. Acaba de concluir la asamblea, y la asamblea acordó levantar el paro e ir a Santo Domingo a una reunión con las autoridades de recursos humanos para ver qué es lo que las autoridades de acá han llevado, para ver entonces, para entonces nuevamente regresar el lunes a la asamblea, y la asamblea entonces terminará los pasos a seguir. Asegura la delegada del gremio que han suspendido el paro para establecer diálogo con las autoridades. Pues que se le devuelvan sus contratos a las personas que fueron degradadas, las personas que ya eran administrativos, que también se le devuelvan su nombramiento. Y en otra serie de demandas que tenemos, como son que integren más empleados, en el área de comedor, en el área de mayordomía, y en otras áreas del recinto. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.